El riesgo de sufrir un accidente de tráfico en verano aumenta hasta un 18% porque el calor al volante es incómodo, pero también es peligroso. Con 35 grados fuera, en menos de una hora el coche alcanza una temperatura interior de 55 grados. Esto, para el conductor, es tan peligroso como circular con una tasa de alcohol de 0,5 gramos por litro en sangre. La temperatura en el interior del habitáculo debe oscilar entre 20 y 23 grados. Hay ciertos trucos que te ayudan a conseguir esta temperatura ideal en menos tiempo, como abrir las puertas un minuto en los coches con aire acondicionado o usar el modo auto en los que tienen climatizador. En Ibeymotor hay unos cuantos artículos de gran ayuda para evitar sufrir un golpe de calor al entrar al coche, que puede sonar a broma, pero es muy serio. El parasol, por ejemplo, es un invento sencillo y barato que reduce la temperatura interior hasta en 11 grados. En Ibeymotor tienes por menos de 6 euros. También agradecerás haber dedicado unos segundos a poner un cubre volante antes de salir del coche. Si ha estado mucho tiempo expuesto al sol, puedes superar los 70 grados al tacto. Si la temperatura en el interior supera los 35 grados, el mejor consejo es que esperes unos minutos para que descienda al menos 10 grados. Puedes comprobar cuántos hay instalando un sensor de temperatura digital. Y si vas a dejar el coche parado durante unos cuantos días, cúbrelo con una lona ya que el sol perjudica la pintura.